Vienen elecciones en Rusia, oh sí amiguitos, vienen elecciones en Rusia y yo me voy a atrever hoy, y miren que yo no soy, yo no soy muy de predicciones y profecías, pues no creo en las profecías, ya me he burlado aquí de Nostradamus, me he burlado a todos los que hacen profecías y lo hice cuando en el 2012, ah sí, del 2012, se iba a acabar el mundo, el día antes de que se acabara el mundo estábamos dando una charla sobre por qué no se iba a acabar el mundo y fue uno a gritarnos que, nos gritaban hombres de profetas bíblicos y que no sé, vais a morir todos, gritaba, lo sacaba Seguridad de la Biblioteca de Bedebarrieta en Bilbao y mientras Seguridad lo sacaba así por los bracitos, gritaba vais a morir todos y yo con el micrófono decía nosotros, tú no, tú te vas a salvar chaval, bueno, pero voy a hacer una profecía el día de hoy, bien, de acuerdo a la cláusula 3 del artículo 81 de la constitución rusa, antes de la constitución, de la revisión constitucional de 2020, nadie podía ser presidente de la Federación Rusa, más de dos mandatos consecutivos, esto le permitía a Vladimir Putin volverse presidente en 2012 por un tercer plazo, un tercer mandato que no era consecutivo con los anteriores, es decir, la razón por la que tuvo a Vladimir Putin de presidente fue precisamente para romper con esa disposición constitucional, como tuvo, no me acuerdo a quién tuvo, Porfirio Díaz en México allí que fingió en democracia un mandato. Bueno, la reforma constitucional establecía un límite duro de dos mandatos, pero los mandatos anteriores a la revisión de 2020, pues no cuentan, o sea, que quiere decir que Vladimir Putin ya puede ser presidente otros 12 años por los mandatos presidenciales en Rusia, son de 6 años, igual que en México, y en casi ningún país es así de absurdo, 5, 4, 5 años se considera razonable. Entonces, Putin podría ser presidente en 2024, volverse a presentar en 2030, ser presidente hasta 2036, y para entonces haber cambiado la constitución para poder seguir siendo presidente hasta 124 años después de su muerte. Pero, bueno, tenemos candidatos, uno de los candidatos más fuertes es Boris Nadezhdin, pero tiene el defecto que es un candidato antiguerra, lo cual ya no le cae bien a Putin. Es, por cierto, era un aliado muy cercano de Boris Nemtsov, que podría haber sido el candidato en esta ocasión, salvo porque lo asesinaron. Usted bien venía con su esposa en un puente cerca del Kremlin y los cosieron a tiros por la espalda. Fueron detenidos, procesados y condenados 5 sicarios chechenos que afirmaron que les habían pagado para asesinar a Nemtsov. ¿Quién les pagó? Pues no lo han dicho, fíjense qué curioso. Yo creo que su supervivencia en la cárcel depende de que no lo digan. Hasta otra muy importante candidata que se presentó, Yekaterina Duntsova. Yekaterina Duntsova tiene la característica, además, de que era presentadora de la televisión cuando todavía había una televisión independiente en Rusia. No la hay actualmente. Los que le hablan a uno de ¡Ay, prohíben Russia Today! Y así no hay libertad de expresión. Es que Russia Today no es libertad de expresión. Russia Today es la expresión de Putin. La prensa libre ha sido totalmente eliminada en Rusia, la prensa seria, la televisión. Y hay televisión transmitiendo desde Lituania. Hay grupos de prensa como Medusa que están trabajando en Lituania o en otros países porque no pueden trabajar en Rusia porque los matan. Además, les quitaron el permiso de funcionar. Pero bueno, Yekaterina Duntsova, decíamos, una mujer de 40 años de edad, advirtió que iba a ser candidata, pero la Comisión Electoral la ha descalificado por errores de forma. No hizo cierto papeleo correcto durante el proceso de solicitud. Parece que puso una coma donde había que poner punto y coma. Y como nadie sabe cómo se usan los puntos y comas, pues no va a ser candidata. Hay otros varios candidatos. El candidato más viable para que podría ganar las elecciones, por supuesto, se llama Alexei Navalny, que tampoco es ninguna perita en dulce, pero por lo menos es un sujeto que es un poco menos bestia que Putin. Alexei Navalny desapareció, por cierto, hace unos días de su prisión. Él está acusado de un montón de cosas, condenado por un montón de cosas. Y el otro día ya reapareció, reapareció cerca del círculo polar ártico, donde le han dado un abriguito y un gorrito. Su primer Twitter era sobre el gorrito que le habían dado con orejeras. Y lo tienen muy lejos, muy lejos de donde pueda dar lata en Moscú. Evidentemente se temía que fuera asesinado, porque la gente alrededor de Putin se muere un poco. O te dan tiros en la espalda o te caes por las escaleras, o te caes de edificios altísimos, por la ventana. Las ventanas son una de las principales causas de muerte en los alrededores de Vladimir Vladimirovich Putin. Pero a Alexei Navalny, si lo hubieran matado, evidentemente habría habido un movimiento. Entonces no lo han matado, simplemente lo han guardado. Se está preparando todo para las elecciones. Por ejemplo, los rusos comen mucho huevo, les gusta el huevo. Pero los productores de huevo dicen que está muy barato. Y se les ha prohibido aumentar el precio del huevo hasta después de las elecciones, que son el 15 y 17 de marzo, me parece. Y tomaría posesión el nuevo presidente, quienquiera que fuera de todos los candidatos en las elecciones democráticos de Rusia, el que gane, pues tomaría posesión en mayo. Pero se les ha prohibido a los productores rusos que aumenten los precios de los huevos, sino hasta después de las elecciones libres y democráticas que va a haber en Rusia. Entonces, pues las autoridades han acordado con los productores. ¿Sabes? Cuando las autoridades llegan con los productores y dicen ¿Tú vas a estar de acuerdo en lo siguiente o te rompo la cabeza? Tú dices, sí señor. A menos que quieras que te rompan la cabeza. Entonces, pues han acordado fijar los precios hasta el 31 de marzo, según avisó el ministro de Agricultura de la región de Irkutsk, donde se produce la mayor cantidad del huevo. Y el otro día Lukashenko se acabó riendo de Putin en su cara porque somos autosuficientes en cereales y autosuficientes en carne y autosuficientes en huevo. Y volteó y miró a Putin. Putin le dijo, o sea, le dijo a Putin, en vez de burlarte, mándanos huevo. Parece que falta huevo en Rusia, que no es lo mismo que decir faltan huevos en Rusia, porque faltará todo, pero eso no. En la región de Tiumen y otros lugares de los complejos agroindustriales, donde se produce la mayor cantidad de huevo, pues han estado de acuerdo en no aumentar los precios, siempre y cuando no les rompan la cabeza. Dicho esto, vienen elecciones en Rusia. Ojo, me voy a tirar a la piscina. Me voy a atrever a hacer una predicción. Las elecciones de marzo de 2024 en Rusia serán ganadas por Vladimir Putin. A ver si no quedo muy mal. Yo hoy quedo como los testigos de Jehová, que llevan seis o siete, cinco o seis anuncios del fin del mundo y el mundo insiste en no acabarse y eso les cae muy mal. Esa es la historia de lo que va a pasar en las elecciones en Rusia y aquí estoy yo de atrevido diciendo que las va a ganar Putin. Ay, como me falle el viejo agente de la KGB, el viejo torturador con las cosas que hacía en Alemania. Buen chico este. Pues voy a quedar muy mal yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!